Un dato interesante, Amazon tiene un almacén de unos 92.000 metros cuadrados y en Bélgica se ha decidido construir una versión igual de genial. Cuando los constructores terminen cabrán 80.000 pales en su interior. Así pues, las plataformas de carga de este tipo son muy necesarias. Al fin y al cabo, no solo contribuyen al transporte de mercancías, sino que también reducen el riesgo de accidentes o lesiones. Según el modelo, este robot puede manipular cargas de hasta 1,5 toneladas, con una precisión de posicionamiento de más o menos un grado. Aunque haya muchos robots, no es necesario hacer ajustes como balizas o señalizaciones. Dentro de cada robot hay un sistema de navegación y un módulo Wi-Fi, y como de costumbre, hay una aplicación con un montón de funciones para el control. Por ejemplo, hay un programador de tareas y reserva de robots para futuros trabajos. Imagínate, el aeropuerto londinense de Heathrow recibió a más de 80 millones de pasajeros de todo el mundo en 2019. Y eso es solo un aeropuerto en un país. Los lugares que reúnen a un gran número de personas son demasiados, y todas necesitan limpieza. Así que te mostramos un robot desinfectante armado con una lámpara ultravioleta para ayudar a la gente. Se ha comprobado que elimina el 99,99% de virus y bacterias en 10 minutos en una superficie de 25 metros cuadrados. El robot tiene carga suficiente para 3 horas y puede pasar incluso por un ascensor gracias a su diseño compacto. Además, el robot se desplaza entre plantas de forma autónoma, y si se encuentra con personas en el trayecto, las lámparas se apagan automáticamente. Sin productos químicos domésticos, de manera económica y eficaz. La tecnología ha sido probada y acreditada por varios grupos de expertos. A pesar de la pandemia y otros problemas, Volvo consiguió vender 698.693 vehículos en 2021. Y al mismo tiempo han trabajado en proyectos como este. En la pantalla puedes ver una carretilla elevadora autónoma basada en los modelos de Lego. Todo empezó como una broma en 2016. Los equipos de Volvo y Lego tuvieron una sesión informal de trabajo en equipo, pero la broma se salió de control y la carretilla elevadora acabó siendo tan buena que encajaba perfectamente en la visión del futuro de la maquinaria de construcción. Funciona hasta 5 horas con una sola carga. Puede alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Es autónoma y adecuada para una amplia gama de tareas, desde la construcción hasta la remodelación de terrenos. También tiene una estructura tipo tijera y un dron de ayuda que le ayuda a ver mejor su entorno. La contaminación de los océanos ha llegado tan lejos que incluso se ha encontrado mercurio y basura en la fosa de las Marianas. Y las vías fluviales de algunos países parecen vertederos flotantes. Lastimosamente recoger la basura a mano es caro y lleva mucho tiempo, así que unos ingenieros de Hong Kong idearon esta plataforma robótica. No solo es eficaz, sino también económica. El dispositivo ya se utiliza para limpiar las vías fluviales de Hong Kong. Este modelo recoge 250 kilogramos de basura al día. También hay modelos que pueden recoger aceite y otros contaminantes similares. Una carga permite trabajar durante 4 horas. El coste energético es de 10 céntimos por kilómetro y el sistema puede funcionar de forma autónoma y alimentarse con energía solar si es necesario. Y el sistema de control en línea con opciones de IA permite planificar las rutas teniendo en cuenta la situación actual. Francia ha desarrollado una familia completa de robots de limpieza. Son más económicos y rápidos que los trabajadores humanos. Están listos para trabajar a cualquier hora del día o de la noche. E incluso mejoran la imagen de cualquier empresa. Explican en la descripción. Repasemos las especificaciones. Dependiendo del modelo, una sola carga permite trabajar entre 6 y 12 horas, durante las cuales el robot puede limpiar perfectamente hasta 12.000 metros cuadrados de espacio. Dispone de 8 modos de limpieza, con capacidad para limpiar paredes, esquinas y lugares de difícil acceso. Por si fuera poco, se puede enseñar a los robots a detectar fugas de productos químicos, crear mapas térmicos e incluso hacer inventarios. Y el sistema operativo está mejorado con opciones de inteligencia artificial para que el robot pueda adaptarse fácilmente incluso en zonas difíciles como fábricas, estaciones de tren y aeropuertos. ¿Cómo serán las tiendas del futuro? Muchos países ya conocen la respuesta gracias a las tiendas sin cajeros. Pero el desarrollo en este campo continúa. Pronto ni siquiera tendremos que salir de nuestra casa gracias a esta tienda no tripulada que visitará las casas de sus clientes. El proceso es el siguiente. El comprador solicita a la tienda a través de una aplicación, escoge los productos necesarios de las estanterías y paga por ellos. Los creadores tienen grandes planes, quieren alquilar estas tiendas sobre ruedas tanto a grandes cadenas como a comercios privados y están seguros de que la implantación masiva se realizará en los próximos 10 años. La idea es que el tiempo promedio de espera se reduzca a 10 minutos. Pero hay un problema, de momento los servicios de reparto de comida son una fuerte competencia. Lastimosamente una persona genera en promedio 740 gramos de basura al día y en el futuro esta cifra seguirá aumentando, por lo que es necesario desarrollar las tecnologías de reciclaje. Aquí tenemos un robot creado por ingenieros españoles y estadounidenses listo para ayudar en la fase de clasificación. Cada robot tiene varios brazos y utiliza la tecnología Max AI que tarda menos de un segundo en analizar cada artículo. A continuación reconoce el tipo de basura que tiene delante y la deposita en el contenedor correcto. La tecnología es tan avanzada que el robot puede incluso distinguir entre diferentes tipos de plástico. Además, mejora sus habilidades mientras trabaja. Los creadores confían en que en el futuro su idea sustituirá por completo a los clasificadores humanos y ayudará a automatizar las plantas de reciclaje, lo que significa que serán más rentables. La selección continúa con otro luchador contra la basura. Este robot de limpieza alemán puede funcionar tanto en el interior de edificios como en las calles. Podría ayudar a resolver la escasez de trabajadores. En 2021, por ejemplo, faltaban unos 19.000 solo en la ciudad rusa de San Petersburgo. El robot es totalmente autónomo y totalmente eléctrico, explican sus creadores. Una sola carga es suficiente para 6 horas de trabajo y el robot limpiará unos 6.000 metros cuadrados en una hora. La capacidad del contenedor del robot es de 150 litros y la anchura de trabajo alcanza los 148 centímetros. El robot se mueve fácilmente gracias a un sistema de visión de 360 grados y es posible evaluar el trabajo desde un smartphone. El primer robot para cortar hojas de tomate totalmente automatizado del mundo, explican los expertos de los Países Bajos. ¿No te parece genial? ¿Pero sabías que solo China produce más de 56 millones de toneladas de tomates al año? Así que es un invento muy relevante, especialmente a la luz de la crisis alimentaria mundial. El robot se ha probado con éxito en varios invernaderos y está previsto construir análogos para manipular pepinos y trabajar con la cosecha en el futuro. La versión actual del modelo para tomates tiene un brazo robótico que se extiende 125 centímetros y está listo para trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. También se puede evaluar desde un smartphone y las cifras de eficiencia hasta ahora son alrededor del 85% por una hectárea de superficie. En 2022 las ventas en línea ascenderán a 5,5 billones de dólares. Imagínate cuántos pedidos son y lo difícil que resulta encontrar, empaquetar y entregar a tiempo todas las compras. Este sistema funciona 5 veces más rápido que los humanos y ya es usado por Lotte, Ocean y otras grandes empresas. La clave del sistema es la organización en celdas especiales, un poco como un panel de abejas. En la parte superior circulan contenedores robotizados en los que los manipuladores introducen los productos y luego los contenedores con los pedidos pueden ser recogidos por el servicio de reparto. Por cierto, también hay una innovación para los servicios de reparto. Algoritmos especiales construirán la ruta ideal. Ya han sido probados por la cadena de supermercados canadienses Sobis y el 98,6% de los pedidos se entregaron a tiempo. Y la escala es asombrosa. En un almacén de Londres, unos 2.000 robots recogen más de 2 millones de productos al día. Estos robots trabajan para DHL, una de las empresas de logística más famosas del mundo. Clasifican paquetes y desde fuera el proceso parece bastante sencillo y poco innovador. Pero las difras hablan por sí solas. Las instalaciones equipadas con robots en Singapur y Corea del Sur son un 40% más eficientes, con índices de clasificación superiores a 1.000 paquetes pequeños por hora. Y los robots tienen una precisión del 99%. El proceso funciona de la siguiente manera. El robot escanea un código de barras especial, obtiene información sobre el destino y deposita el paquete en el contenedor adecuado. Los contenedores se colocan en estanterías y cada estantería corresponde a una ruta de mensajería independiente. DHL gastará unos 2.000 millones de dólares en este tipo de robots, por lo que los competidores obviamente tendrán que esforzarse al máximo. Se necesitan habilidades sobrehumanas para luchar contra el crimen, escriben los creadores de este robot de seguridad. Y tienen razón. Solo en Estados Unidos, en 2020 aumentaron en un 8% los ataques con armas de fuego. Y en Francia calcularon la tasa de homicidios en 20 años y se horrorizaron. El aumento fue del 91%. Este robot guardia de seguridad está preparado para patrullar de forma autónoma y en un radio de 360 grados. Es más, sus capacidades le permiten detectar momentos sospechosos que un vigilante de seguridad normal habría pasado por alto. Por ejemplo, al escanear hasta 300 matrículas por minuto, el robot localiza los vehículos sospechosos e informa sobre ellos. También detecta si alguien de su entorno está en una lista negra y avisa con un pitido. Y si es necesario, el operador puede asumir el control del robot y comunicarse con las personas alrededor. Sin embargo, una vez un robot de este tipo no calculó su fuerza y se ahogó en una fuente, por lo que todavía está muy lejos de Robocop. Este robot será de interés para los agricultores y les ayudará en las tareas de labranza, ciega, enificación y otras operaciones. El motor produce 75 caballos, por lo que puede acelerar hasta 13,5 kilómetros por hora. El robot tiene tres salidas hidráulicas y un enganche que puede transportar 4 toneladas. Y gracias al sistema GNSS RTK, la precisión es de más menos 2,5 centímetros. Además, el robot ofrece varias herramientas de negocios. Por ejemplo, la aplicación especial permite organizar rápidamente los ciclos de trabajo, configurar las tareas y reservar robots específicos para ellas. Y si quieres ver el trabajo por ti mismo, solo tienes que encender la cámara. Las primeras ventas están previstas para la primavera de 2023. Los desarrolladores han encontrado socios en Suiza y Francia y están dispuestos a ofrecer no solo las máquinas, sino también su mantenimiento. ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal BrainTime. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.